¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy acaban de salir todos los desafíos de verano cósmico, los desafíos que faltan. Y en ese video les voy a ayudar a sacar uno de ellos. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacar uno de esos desafíos. Perfecto, amigos. Para lo que vamos a hacer ahorita vamos a invitar el desafío de eliminar a jugadores con 5 armas diferentes. En ese caso lo que vamos a hacer son 5 cosas completamente distintas. Lo que va a ser un rifle de asalto, un arco, un sniper, completamente todo distinto. Entonces lo que les recomiendo yo son cosas que sean de verdad demasiado, demasiado fuertes para que no tengamos que estar atrás de nuestro enemigo para poderlo eliminar. Entonces también otra cosa que les recomiendo es si encuentran algo con explosivos, como por ejemplo puede ser los arcos o algo así, utilícenlo. Este, sus fusiles, cualquier cosa, escopeta, lo mejor que puedan para poder hacer esto. Así que una vez que estados vamos para abajo y ahora sí amigos a buscar esos enemigos. Les digo, en total tienen que ser 5 bajas. Una con cada tipo de arma. Ahí está. Ven acá. ¡Eh! No, amigo. ¿Dónde estás? Ahí está, escopetas, check. Ahí está, listo, check. No, ahí me mataron. Ahí está, su fusil, listo. Ahí está, ya tenemos esto también. Y ahora nos falta uno. Y saben qué, yo creo que vamos a intentar hacerlo con pistolita, porque la pistolita es bastante fuerte. No lo había pensado, ahí está. Vamos a quitarnos esta y yo creo que con esas pistolitas dobles que tenemos. Ahí está la pistolita. Ahora completamos el desafío y en rango 70, amigos. Muy fácil este desafío. Les digo, nada más tienen que agarrar tipos de armas distintos para hacer este desafío. Nosotros abandonamos para ver nuestras recompensas. Ahí está, amigos. Como ven, ya tenemos nuestro nuevo pico que se llama Maza Malva Discos. Y tenemos nuestra XP, 30.000 de XP. Y nuestros niveles de que acabamos de subir a nivel 70. Está bastante bueno. Y eso es, amigos, que si este video fue de tu ayuda, te sirvió, te deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.